Manza, pata de violín, así, adelanté con la gente, ¿no? Si son manza, pata de violín, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Que no me vas por ahí sacó la moto? ¿Dónde vas? No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso, hermano. ¿Vos tenés manza, pata de violín, descontenció el recorrido del portal, culiao? Si los guachos crecemos, salame. Los guachos crecemos ahora porque ni cuando hay choferes, pero ¿sabés qué? Te voy a ir en la moto y te voy a romper la cabeza, cabrón. Ya vas a ver, ya vas a manza, puestazo, man, que los guachos crecen, los guachos frescos. Lo único que te ha dicho es que no te puedo ayudar porque es una falta, no hay esquí. Sí, ¿de qué falta? ¿Dónde tenés cámara, culiao? Preguntale este lo que hicieron la semana pasada los policías. ¿Qué querés que haga? Ahora estoy alzando balo y a dos lucas que me digas dónde vivís vos, salame, culiao. Te vas a quedar sin nada cuando acá a la pura mañana. Ahí vas a ver lo que es bueno. Ya vas a ver de quién soy yo, tanto que el guachito del portal. Ya vas a ver de quién el guachito del portal. Yo nunca te he tratado mal. ¿Sí? Bueno, ya vas a ver cómo te voy a tratar a vos, ¿verdad? Estoy diciéndome, ya salgo a la goya, comparte. No me quedamos en casa y me digan otro lado. Vos me quíteme. Vos me quíteme. Yo ya no tengo otras piezas. No, te dije yo. Vos no me quíteme.